No puedo ser tuyo, let's go out my hand Envíame al infierno, empolgué my name Te dejé dormir, ahí cogí el próximo tren Estoy perdiendo mi vida, why you slow dance No puedo ser tuyo, let's go out my hand Envíame al infierno, empolgué my name Te dejé dormida, ahí cogí el próximo tren Estoy perdiendo mi vida, why you slow dance Quítame el veneno de dentro, chica despejame el fiero Pongo una correa en el cuello, echa mis alas al fuego Then she said no more, but I was already lost Mándame a la mierda, empolgué my name Estoy en el umbral de la vida, ando por zonas prohibidas Gastando lo poco que tengo, so funny, destroying my body for real Juro que encontrarás algo mejor I close my eyes, I don't think anymore No puedo ser tuyo, let's go out my hand Envíame al infierno, empolgué my name Te dejé dormir, ahí cogí el próximo tren Estoy perdiendo mi vida, why you slow dance Puedo ser tuyo, let's go out my hand Envíame al infierno, empolgué my name Te dejé dormida, ahí cogí el próximo tren Estoy perdiendo mi vida, why you slow dance Abrázame and take off the call in my head Cuídame las flores que te traje ayer Olvida mis promesas, nunca volveré Maldite mi alma forever Estoy estancado en la orilla, no despegue de la pista La hierba trepa por mi pierna, el frío me quema la pena, abilido No llores por mi fortuna, expenderá Close your eyes, I don't think anymore No puedo ser tuyo, let's go out my hand Envíame al infierno, empolgué my name Te dejé dormir, ahí cogí el próximo tren Estoy perdiendo mi vida, why you slow dance No puedo ser tuyo, let's go out my hand Envíame al infierno, empolgué my name Te dejé dormir, ahí cogí el próximo tren Estoy perdiendo mi vida, why you slow dance No puedo ser tuyo, let's go out my hand Envíame al infierno, empolgué my name Te dejé dormir, ahí cogí el próximo tren Estoy perdiendo mi vida, why you slow dance Te dejé dormir, ahí cogí el próximo tren